Quisiera saber yo, ¿dónde está el pequeño gigante? Acá estoy, Carito, admirándote, viendo cómo realizas muy bien tu trabajo y cómo el día de hoy será la última vez que nosotros compartimos este escenario, este programa y te voy a pedir por favor que te acerques, tomes asiento porque llevamos prácticamente un año conduciendo junto este programa un año compartiendo emociones, sentimientos y la verdad es que para mí nacen dos sentimientos en estos momentos de alegría y de tristeza, porque sé que vienen cosas muy buenas para ti porque presiento de que esto no es al azar, que te lo has ganado y que eres una mujer trabajadora, talentosa, guapa y tiene todas las armas para ser la número uno y también da tristeza porque de alguna u otra manera hemos estado un año compartiendo te vas, me dejas solo y uno no sabe qué va a suceder pero no tenerte a mi lado es difícil yo le quiero contar a toda la gente en su casa hoy Carolina recibió el programa diciendo que es un día lleno de sorpresas las sorpresas no solo son para ustedes sino que para ti también porque hoy Carito ha sido un programa especial para nosotros distinto, para la producción, para el elenco para mí en lo particular porque es difícil despedir a una compañera de trabajo es difícil despedir a una persona con la cual te has transformado en partner y sobre todo a una persona que se ha transformado en una amiga pero eso es mucho más difícil y en este día Carito nosotros tenemos algunas sorpresas para ti y me gustaría primero que la gente supiera en su casa el por qué por qué te vas, por qué nos dejas, por qué me dejas antes de decir el por qué quiero decir que para mí también ha sido un día súper especial que lo he sentido como en el corazón todo el día porque he estado pensando desde tempranito en venir al programa, en quizá verlos por última vez que me da un poco de lata, me da un poco de pena pero como dices tú, todos los cambios son por algo siempre hay etapas que pasar, que quizá superar superar o cambiar ciclos nomás y finalmente este es un momento de cambio para mí de buscar otras cosas y voy a estar en el área dramática del canal grabando una teleserie así que la verdad estoy súper contenta, súper agradecida con este canal con este programa, en verdad que lo tengo en el corazón, en serio no es chiste, no es como por decir la frase cliché en la pantalla eso, me cuesta hablar porque tengo pena es comprensible, nosotros te hemos visto crecer en la actuación en lo personal, he podido compartir contigo por eso te tengo tanto cariño porque siento que de alguna u otra manera hemos crecido juntos a nosotros Gingo nos ha entregado todo tú eres muy talentosa tiene así la diferencia de ser buena bailarina de ser buena cantante ser buena actuando además animando eres una mujer extraordinaria que tiene muchas cualidades que cualquier mujer quisiera tenerla y esas están reunidas en ti eres nuestro diamante eres una mujer que tiene mucho futuro y la verdad yo me siento orgulloso de saber y poder decir en un futuro que yo trabajé con Carolina Mestrovich ay, yo contigo, yo también voy a poder decir eso también estoy muy contenta porque de verdad que de afuera, antes de compartir contigo animando te encontraba seco y ya cuando empecé a hablar más contigo me di cuenta que en verdad era seco eres admirable así que te felicito por eso gracias Carolina pero hoy hablamos de ti y hoy te quiero invitar a una nota que preparó el equipo con mucho cariño un equipo que te aprecia un equipo que te admira un equipo que quiso reflejar todo ese cariño en un tape que sin duda no alcanza a reflejar todo lo que sentimos por ti pero lo resume y si quiere demostrarlo a la gente en su casa esta es la historia de Carolina Mestrovich aquí en su programa GINGO ¿Cómo estás Carol? Un peso gigante para todo el mundo que hoy está con nosotros parte 22 explota la energía porque empezó tu programa GINGO por supuesto la primera vez a un teatro independencia de Mendoza y había un ballet fantástico la niñita se me saltaba y empezaba a bailar y a bailar y yo digo no puede ser lo que estoy viendo y era maravillosa empezó siendo maravillosa muy buenita muy dulce porque después de haberme dado ese espectáculo en el teatro digo esta niñita tiene que entrar en edad en danza así que la llevamos una eximia bailarina muy buena bailarina y ya cuando cumplió 11, 12 añitos no quiso ir más a danza porque me dijo Nona yo no estoy para toda la vida romperme los piecitos o sea que determinó determinó y dice quiero cantar armate de valor dime de una vez que tú a mí me quieres que ahora eres tú la mujer que me hace feliz es una mujer extraordinaria ella es verdad es una persona que no cambia con una cámara cuando se prende se apaga una cámara no cambia sigue siendo ella y eso es lo que me encantó porque es una persona tal cual como se ve y ahora que es mamá ahora que tiene una hermosa bebé entiende mucho más de qué se trata la fundación y se pone como luz de mamá de todas las niñas no se ve en el lugar agradecer por todo lo que ha hecho por la fundación por la Valentina por el Albán y por muchos niños que están con nosotros sé que te has tomado el tiempo has salido corriendo por estar en la fundación le has entregado mucho cariño y mucho amor a cada niña de la fundación cada niño de la fundación sé que esta vida te va a ir súper bien eres una profesional súper importante para la televisión chilena para nosotros siempre seguirás siendo nuestra animadora estrella y te deseo lo mejor y te deseo y te deseo Carolina desde chiquita era una niña muy tímida, aunque no lo crean. Siempre andaba pegada a las faldas de la mamá. No se animaba ni a salir a hacer compras. Me va a enojar cuando escuche esto. Le gustaban las artes. Era una nena muy expresiva sentimentalmente y comenzó a hacer danza clásica a los 7 años. Y lo tímida que era en casa, lo expresaba en el escenario. Cuando a los 11 años decide cambiar y le gusta más el canto que la danza, fue realmente una gran sorpresa. Porque verla en el escenario cantar fue increíble, fue maravilloso. Estábamos con la abuela y las lágrimas corrían. Encima era el Día de la Madre, así que fue un regalo precioso para mí verla expresarse de esa manera. Y de ahí comenzaron sus sueños. Y como ella cuenta siempre una historia chiquita que ella veía a través de un árbol, a través de una ventana, un árbol que atravesaba los rayos de sol. Y ahí imaginaba todos sus sueños. Hay un concurso en la ciudad de Mendoza donde vivimos que es de canto y lo termina ganando en su categoría de infantil. Y a partir de ahí, bueno, le encantó y cada vez quiso volar más alto. Entonces vio que en Buenos Aires había un casting, que era del programa de Cantaniños, del Telefe. Y viajamos a Buenos Aires a participar del casting. Así que cuando nos llamaron fue una sorpresa increíble. No lo podíamos creer y la seleccionaron. Hubo otro casting de High School, en Buenos Aires. Y también lo seleccionaron. Hasta que un día el papá le dice, Carolina, acá hay un casting de rojo en Chile, ¿te interesa venir? Y bueno, y Carolina dijo que sí. Así que nos vinimos para acá, para Chile. Y participó del casting de rojo. Y ahí quedó seleccionada. Y me fue bien. Ganó rojo. Y bueno, hasta que el primer Alex Hernández le llama de Gingo. Y amadoso él. Comenzó su etapa en Gingo. Y hoy creo que el día de hoy se cierra un ciclo precioso. Donde entró a Gingo justamente con el sueño simplemente de cantar. Y sale hoy animando el programa. Sueños realizados. Gingo ha sido una escuela increíble para ella. Más que una escuela. No solo aprendió. Sino que yo creo que se descubrió a sí misma. Descubrió facetas de ella que desconocía. Pero bueno, hoy empieza una nueva etapa. Una etapa maravillosa. Una etapa maravillosa. Hija mía. Con un... Con un manojo de sueños nuevos. Y no sé si te acordás de la mariposita azul. De la nona. Que te decía mariposita azul. Yo sé que donde vayas. Vas a brillar siempre. Donde estés. Porque la esencia de la mariposita azul. La llevas en el alma. Así que vola alto mi amor. Vola alto. Y alcanza todos tus sueños. Todas tus nuevas metas. Te amo. Y siempre te voy a apoyar. Siempre. Siempre. Cada vez que te busco te vas. Cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Bueno, carito. Quería hablar contigo. Mandarte este mensaje. Son muchos sentimientos los que me imagino que están pasando por ti en este momento. De despedirse de un gran equipo. De un gran trabajo. Y de gente que finalmente, aunque suene cliché, es una familia. Creo que hoy día se cierra una etapa, pero comienzan muchas otras. Yo creo que le has demostrado a todo el mundo que cada desafío que te pones, en el canto, en el baile, en la animación, en la actuación, te vas superando. Y la verdad que estoy super orgulloso de ti. Me encantaría vivir siempre contigo. Eres la mujer de mi vida. Eres la mamá de uno de mis hijos, de Julieta. Que la verdad que ha venido a iluminar nuestra vida en muchos aspectos. Estoy super orgulloso. Creo que lo que se venga para adelante va a ser muy bueno. Y siempre, con profesionalismo y con mucha entrega, lo vaya a sacar adelante. Mandarte un besito gigante. Decirte que te amo mucho. Que estoy super orgulloso de ti. Y ojalá todo lo que venga, y estoy seguro, va a ser increíble. Soy tan diminuta frente al universo, pero hay tanto de sus estrellas en mí, que puedo sentirme parte de él. Hay noches que brillo como luna llena, pero hay otras que solo alcanzan mi luz para distinguir el camino. Y es el recuerdo eterno de tu voz, y tus ojos que me roban la razón, y me hacen olvidar el tiempo. Se llevan consigo el sueño, y convierten mi piel en fuego. Hasta siempre Carolina Mestrovich. Con ese mensaje terminó esta linda nota que resume tu paso por nuestro programa. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, de verdad. Muchas gracias. Siento solamente cariño. Estoy demasiado emocionada, por eso me cuesta mucho hablar, pero... De verdad estoy tan agradecida, tan contenta de llevarme tantos recuerdos bonitos, tantas lindas personas. No sé, igual son cuatro años y medio, no es menor. Es compartir momentos tristes, felices, consejos, no sé, sonrisas, un montón de cosas, un montón de recuerdos. Un espacio muy grande en mi corazón, eso creo. Gingo ocupa un gran espacio en mi corazón. Carito, como dijo tu mamá, nos vamos a tomar de una frase de ella, una historia en realidad. Un rayo de luz, que lo mirabas, que entraba por tu ventana, tu habitación. Y eso ha sido tú para nosotros, leíste un nuevo aire, llegaste a nuestro programa a entregar tu alegría, a mostrar tu belleza y sobre todo tu talento, que una vez más destaco. Eres una de las pocas mujeres hoy en televisión que puede decir que es talentosísima. Cantas, bailas, actúas, animas muy bien. De verdad, yo me siento muy contento de compartir contigo y a la vez triste, como lo dije. Porque hoy nos abandona un gran talento, nos abandona una amiga y una mujer a la que aprendí a conocer y querer mucho. Bueno, la verdad yo también te aprendí a conocer mucho a ti, te aprovecho de dar las gracias. Te las he dado cuando me has enseñado cosas, pero te las aprovecho de dar acá con todos, porque me has dado detalles que me han servido mucho y yo calladita siempre, todos los días te he mirado un poco y un poco más para aprender cosas nuevas. Porque creo que de ti se puede aprender demasiado, Carol, así que gracias por cada consejo, cada cosa en la que me ayudaste. Y gracias a todas las personas que están acá porque día a día abren su corazón en este programa y siempre nos conocemos más, intercambiamos más de nuestras vidas. Creo que todos los que estamos acá siempre nos abrimos de corazón y cuesta encontrar personas reales que compartan de verdad su esencia, que no sean básicas, cuadradas y anden por la vida sin querer llegar a las personas. Creo que por eso estamos, cada una de las personas que llegaron aquí es por algo, porque tienen eso en la esencia, eso de abrirse de corazón, de ser una familia finalmente. Así es, mira, yo sé que esta canción para ti es muy importante. Ay sí, me gusta mucho. Es una canción linda y con esta canción le vamos a pedir por favor a compañeros que ingresen con obsequios para ti. Porque tenemos unos presentes que sabemos que te van a gustar y para que el recuerdo no solo sea a través de lindas imágenes, sino también simbólicos como este presente que te queremos entregar. Ay qué lindo. Te lo mereces. Qué bonito. Porque representa el espíritu de nuestro programa. Muchas gracias chicos, de verdad, gracias de corazón. Ojalá que no se terminara nunca esta tarde. Me gustaría seguir siempre acá. Pero no es el único, también esas flores que te quiere entregar Camilo. Y ese cuadro que te va a entregar. A ver, gallinita. Qué lindo. Mira. Son momentos, distintos momentos que hemos pasado en el programa. Qué bonito, lo voy a poner en mi pieza. Camilo, muchas gracias. Gracias chicos, en serio. De verdad, tengo como el corazón lleno de amor, lleno de cariño. Y todo lo que han hecho, la nota tan bonita, estas cosas. Mucho me demuestran que en verdad ha valido tanto la pena estar acá. Y estoy tan conectada con cada uno de ustedes, aunque no lo crean. Quizá con algunas personas que quizá no comparto, no sé, secreto o muchas cosas. Pero que los veo acá todos los días, estamos conectadísimos. Así que agradecidísimas de este momento, chicos. Carolina, yo creo que todo esto se resume en solo unas frases. Te queremos mucho. Y yo a ustedes. Esta es tu casa. Y de verdad, en forma particular, siempre puedes contar conmigo para lo que sea. Puedes encontrar un rincón de nuestro corazón donde lo necesites. Porque aquí crecimos juntos. Hoy te vas, pero sabemos que en los pasillos nos vamos a encontrar. Sabemos que una llamada tan simple nos va a unir como siempre. Obvio. Y de verdad, en nombre del equipo, en nombre de nuestros compañeros que están día a día, que te han visto crecer, de verdad, darte las gracias por comprender, por acompañarnos en realidad, por ser una mujer que abiertamente se haya mostrado como es. Dulce, cariñosa y talentosa. Gracias a todos. Gracias, Carol, por las palabras tan lindas. Y gracias a cada una de todas las personas que están acá, de verdad. Son una hermosa familia. Y como lo dije antes, para que no suene cliché, porque es real. Es una familia, la tengo en el corazón. Los adoro. Y creo que es la tarde más bonita en mucho tiempo. Porque es mucho cariño de muchas personas juntas. Así que estoy muy feliz de poder haber sido parte de Ginkgo. Permíteme abrazar tu familia. Gracias. 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 Gracias.